Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. La forma del agua es una magistral y delicada fábula de amor entre una solitaria joven muda y una extraña criatura anfibia. Es una película completamente con el corazón a flor de piel. Es decir, el romance y el amor por el amor y el amor por el cine que está en la película son completamente viscerales y genuinos. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Un cuento de hadas que ocurre en América, en plena Guerra Fría, concretamente en 1962. Una época idónea para situar este universo idealizado y debajo de él un buen número de problemáticas actuales que tienen que ver con la política, el racismo o la intolerancia y la hipocresía de la sociedad. Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. La forma del agua trata en definitiva de la aceptación del otro. A los 50 años de repente te llega la necesidad de declarar los principios una vez más. Ya los principios que declaraste cuando tenías 20 años te quedan pequeños, te quedan raros. Y a los 50 y tantos años dicesme, tengo que empezar de nuevo. Nada fuera de lo normal, ¿no? Una historia que tiene su origen en La Mujer y el Monstruo. Serie B fantástica de los 50 que impresionó a Guillermo del Toro cuando de niño la vio en televisión. ¡Gracias! No, 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 no. Y como el personaje de Marilyn Monroe de La Tentación Viva Arriba, también desea otro final para la criatura medio anfibio, medio hombre y la bella protagonista. Ahora, más de 40 años después de aquello, Del Toro consigue dar su visión de lo que ocurre realmente. Justamente por eso en la película la vocación de amor al cine no viene acompañada de las grandes películas. No de repente vemos el ciudadano Kane o cantando bajo la lluvia, porque eso entonces se vuelve una impostación que necesita de la garantía, del sello para existir. Lo importante es la relación de los personajes con el cine. La manera en que está rodada no está influenciada por cine B de terror, está influenciada por Douglas Sirk, por Frank Borsagi, por los grandes reyes del melodrama, por Wyler, por la cámara de Stanley Donen. Está rodada como una película clásica, la manera en que la cámara baila con los personajes, está rodada como un musical, pero está enamorada del thriller, está enamorada de la comedia, del melodrama. Es una promiscuidad completamente visceral. La película encuentra su público, eso te tienes que permitir esa licencia. A lo mejor lo encuentra diez años después de salir. Tú no puedes calcularlo como narrador. Pero lo que tiene que existir en ti es una fe absoluta de que va a funcionar. Eso es para mí. Fantasía y realidad van siempre de la mano en la filmografía de Guillermo del Toro. ¡No te jodas! ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Diez películas hasta el momento en las que en las mejores la fantasía aparece envuelta y a menudo propiciada por un mundo dominado por la corrupción, el autoritarismo o la guerra. Cuando yo le hablo a Almodóvar del espinazo del diablo y le digo, es un melodrama gótico de fantasmas ambientado en la guerra civil, me dice Pedro, pero eso son tres películas. Le digo, Pedro, que me lo digas tú. Vamos a crear una unidad. ¿Sois vos? ¿Sois vos o habéis regresado? No os asustéis, os lo ruego. Cuando hablo del laberinto del fauno, un cuento de hadas antifascista ambientado en la posguerra civil, igual. Pero hay una vocación, una fe en uno que dice, es que esto va junto. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntese! Ahora la imaginación de Guillermo del Toro toma la apariencia de La forma del agua. Una película que transmite estar llevada a cabo por un director desinhibido y lleno de confianza. ¡Sáquelas de ti! ¡Ven a llevar el espíritu al compresivo! ¡Ven a, venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera que es! ¡Venga, lo aquí! ¡Venga, lo aquí! La diferencia entre el éxito y el fracaso, viven en una puerta al lado del otro. No sabes dónde vas a tocar. Lo único que tienes es que tienes el deseo y la fe de que va a funcionar. La forma del agua está llamada a ser una de las películas del 2018. Así lo ratifican los premios ya conseguidos y esas 13 nominaciones a los inminentes Oscar. Solo superada por Eva el desnudo, Titanic y La La Land. De una película magistralmente interpretada por Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavio Spencer y Richard Jenkins. No lo diré mucho, pero te lo digo, para mí es mi primer película. No es que sea anecdóticamente cierto, pero así se siente. Es decir, a nivel emocional, profundamente íntimo, profundamente humano. Digo, me tomó 25 años articular esta película y es la primera vez que digo todo cuaja para mí. O sea, puede haber películas que le gusten más a la gente, eso ya es una relación entre ellos y la película. Para mí, a nivel íntimo, es, digo, por fin quedó algo como yo quería. ¿Qué están diciéndome? Dice que muchas gracias.